Si así Así merito un saludo para compas y vino Suerte en la primo Pero nabó una chiquita que parecía un restaurante Me fui a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre La venta y la hambre esa hija no va a ser que la aguante Se me arruinó una morena que estaba recetra y ciedra Me dijo que se lo ofrece, puede pedir lo que quiera Yo estoy pa' servirle y yo soy la mesera Yo estoy pa' servirle y yo soy la mesera Yo estoy pa' servirle y yo soy la mesera Cuando miré a aquella joven se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza de pollo, sirva los platos Usted se sienta conmigo y a mí me sentimos un rato Me pregunté, eres casada, te dijo, no vivo sola Pero antes de que le sigas hecha de andar en la parola Yo estoy pa' servirle y yo soy la mesera Yo estoy pa' servirle y yo soy la mesera El caso es que hasta brindamos a punto de borracha Como ser el barro rojo, creo que hasta la cabellera Luego que se hizo una noche, te dije, ¿a qué hora nos vamos? Me contestó chiquitito, en eso sí lo creamos Pero si traí su querido, no está una boca bailando Ahí quedó mi amiga la mesera, compa, festejando por aquí El cumpleaños del compa Álvaro Lillejón Saludos compa, y así seguimos por aquí ¿Ponemos un breve espacio o le seguimos?